No te preocupes, te prometo que te mantendré a salvo. ¿En serio? ¿Puedo... puedo tocar tu cabello? Tierra lilac, tierra lilac, ¿hay alguien ahí? Karol, esto no es gracioso. Tarde o temprano habrá una guerra. ¿A qué te refieres? No hay manera de que eso suceda. A esas enormes latas no les importará si estamos listos o no. ¿Se supone que debo tenerte miedo? Estamos siendo completamente honestos con usted, Duke. Nuestros suministros están disminuyendo. Apenas tendremos suficiente cristal para ajustar el mes. Esos cristales son míos y mi propiedad se me devolverá de una forma u otra. Será muy desafortunado si decide no devolvermelos voluntariamente. Solo hay una forma de lidiar con problemáticos como tú. Estamos conscientes de las verdaderas intenciones de los invasores, pero también estamos conscientes del terrible poder que poseen. No tenemos tiempo para tus preguntas. Si yo fuera tú, retrocedería muy lentamente. No creas que me rendiré por esto. Yo nunca te dejaré ganar. Tú no sabes cuándo rendirte, ¿verdad? No te dejaré ganar. 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 Gracias.